Ya no puedes reír, ya no puedes llorar Y tu calma se vuelve un profundo mar Ya no hay felicidad, ya no puedes confiar Solo quedas tú y nadie más Ya no puedes mirar, ya no sientes un mal Todo se vuelve oscuro sin rumbo Dame un beso y olvide este mundo Yo sabré después cómo quitar Cómo me arrancaré todo lo que sentí Aunque muera de frío si tú no estás Dame un beso y olvide este mundo Yo sabré después cómo quitar Cómo me arrancaré todo lo que sentí Aunque muera de frío si tú no estás Aunque muera de frío si tú no estás Ya no quiero saber, no quiero entender Solo bésame y yo sabré después Cómo me arrancaré todo lo que sentí Cómo tapar este frío sin ti Dame un beso y olvide este mundo Yo sabré después cómo quitar Cómo me arrancaré todo lo que sentí Aunque muera de frío si tú no estás Dame un beso y olvide este mundo Dame un beso y olvide este mundo Dame un beso y olvide este mundo Yo sabré después cómo quitar Cómo me arrancaré todo lo que sentí Aunque muera de frío si tú no estás Aunque muera de frío si tú no estás Solo bésame Solo bésame Dame un beso y olvide este mundo